¿Qué tal? Esta semana la organización civil Polaris dio a conocer su informe sobre el tráfico de personas y la explotación laboral y la explotación sexual que sufren algunos migrantes en los Estados Unidos. Las cifras son tomadas de los años 2015, 16 y 17 y nos muestran que 797 personas, la inmensa mayoría mexicanos, fueron explotados en el contexto de su trabajo en la Unión Americana. El 95% estuvo empleado en actividades agrícolas, el resto en otras áreas de la economía. Hay que mencionar que la mayoría de ellos llegaron a trabajar a Estados Unidos en el contexto del programa de visa huésped para trabajadores mexicanos. ¿Cómo funcionan estas visas huésped? Bueno, pues los trabajadores aplican para obtener un permiso y poder laborar entre uno, tres o cuatro meses en algunos espacios en Estados Unidos, sobre todo en los campos agrícolas. El problema surge cuando los reclutadores, los enganchadores llegan a nuestro país, algunas comunidades campesinas, indígenas, a ofrecer estas posibilidades de empleo y les cobran a los mexicanos por llenar las formas, solicitar las visas. Incluso llegando a Estados Unidos, a los trabajadores mexicanos, los enganchadores los obligan a entregarles un dólar por cada hora trabajada. Es decir, si nuestros migrantes mexicanos obtienen un salario de siete dólares y medio por hora en un campo de cultivo de tabaco, pues tendrán que entregarle al final de la jornada ocho dólares a quien los llevó desde nuestro país. Si esto lo multiplicamos por el número de trabajadores que llevan estos reclutadores, bueno, pues la cantidad de dinero es considerable. Desde luego, esto no es todo lo que envuelve el contexto de las visas huésped. También hay casos en donde hay una explotación laboral a los migrantes, presiones de ser deportados si no acceden a cumplir con las peticiones de quienes los llevaron. Hay que mencionar que los traficantes de personas en el mundo, pues generan aproximadamente 150 mil millones de dólares anuales. Esto nos da una idea del tamaño de la riqueza que significa, pues llevar migrantes de nuestro país a la Unión Americana. Cabe mencionar que no solamente van a trabajar en labores agrícolas, sino que también se encuentran en la industria de la construcción, en los restaurantes, en los hoteles, jardinería, incluso en el servicio doméstico. Toda la explotación a la que son sujetos estos migrantes se debe en parte a la debilidad y los huecos que existen en las leyes migratorias de Estados Unidos. Por ello, es fundamental que en Estados Unidos se regule de mejor manera todo lo que tiene que ver con el uso y la expedición de las visas huésped. De lo contrario, si no se piensa en términos de derechos humanos y de apoyo a los migrantes, la migración seguirá siendo un jugoso negocio para todos, menos para los migrantes. Gracias por ver el video.